Estimados alumnos y alumnas, soy Javier Otamendi y voy a ser el profesor de la asignatura de estadística este cuatrimestre. Llevo varios años impartiendo la asignatura y la verdad es que estoy con ánimo de hacerlo un año más. Es una asignatura en la que se pretende entender conceptos básicos sobre descriptores estadísticos y de modelos de probabilidad, representar y cuantificar datos, entender los comportamientos aleatorios, de forma que por ejemplo se comprendan las estadísticas que nos enseñan en televisión, sepamos plantear cómo realizar un muestreo o podamos utilizar datos para tomar decisiones. Todo eminentemente práctico, aunque eso sí siempre con su base teórica. Sé que es una asignatura complicada para la docencia online, por ello como apoyo principal disponéis en el aula virtual de vídeos de mis clases presenciales para que os sirvan de referencia. La asignatura se compone de dos partes, descriptiva por un lado y probabilidad por otro. Como base teórica los libros de texto de referencia son los del catedrático de la asignatura, el profesor Javier Martín Pliego. Como la asignatura es larga debido a su extenso contenido he adjuntado también esquemas de las partes principales de la asignatura en el aula virtual. Por experiencia creo que es fundamental llevar la asignatura al día y para eso disponéis de un par de cuadernillos con ejercicios, uno de cada parte y que cubren todo el temario. Tanto en el calendario como por mensajes iré marcando el ritmo de trabajo. Estos cuadernillos y esto es muy importante son indispensables para aprobar la asignatura y sólo se pueden hacer una vez, no son revaluables. Si no se aprueban no se puede aprobar la asignatura en este curso, ni en la convocatoria ordinaria ni en la convocatoria extraordinaria. Por otro lado, si se realizan individualmente no habrá problemas para aprobar los dos exámenes de los que consta la asignatura. Uno primero online de la primera parte que corresponde a la estadística descriptiva y otro presencial de la segunda de la parte de probabilidad en la fecha oficial de exámenes de diciembre o enero. Estos exámenes sí son revaluables pero en la convocatoria de junio, si es que no se ha obtenido un 4 en alguno de ellos. Sólo habrá que realizar en junio aquella parte suspensa. Esta información viene especificada convenientemente en la guía docente, de obligada lectura e incluida en el aula virtual, que será la plataforma de comunicación oficial. Y no dudéis en pedir la ayuda necesaria. Ánimo por tanto y a comprender y divertirse con datos y números. Un saludo.